Los camarones son un alimento popular y nutritivo. Aquí tienes 5 beneficios de incluir camarones en tu dieta. 1. Alto contenido en proteínas y bajo en calorías. Los camarones son una excelente fuente de proteínas magras, lo que los hace ideales para dietas de control de peso o para el mantenimiento muscular. 2. Ricos en nutrientes esenciales. Contienen una variedad de vitaminas y minerales, incluyendo vitamina B12, hierro y yodo, que son esenciales para la salud del cerebro, la sangre y la glándula tiroides. 3. Fuente de antioxidantes. Los camarones poseen un antioxidante llamado astaxantina, que puede ayudar a reducir la inflamación y el daño celular causado por los radicales libres. 4. Salud del corazón. Contienen ácidos grasos omega-3, que son beneficiosos para la salud del corazón y pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 5. Versatilidad culinaria. Además de sus beneficios nutricionales, los camarones son muy versátiles en la cocina, adaptándose a una amplia variedad de platos y estilos de cocina, lo que los hace una opción práctica y deliciosa para muchas dietas. Cuéntame, ¿a ti cómo te gustan los camarones? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!